Muy céfala, los tres Un, dos, tres y... Estoy muerto, las sombras no me dejan ver Y mi vida haría un monje renunciar a su fe Mis anhelos hacen aún más lamentar el deseo Y mis sueños se han repetido, tanto prefiero seguir despierto No puedo convencer a mi alma que es fe Esperando cartas de amor Que si no son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin dolor Entro Estoy muerto, las sombras no me dejan ver Y mi vida haría un monje renunciar a su fe Mis anhelos hacen aún más lamentable el deseo Y mis sueños se han repetido, tanto prefiero seguir despierto No puedo convencer a mi alma que es fe Esperando cartas de amor Que si no son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin dolor Esperando cartas de amor Esperando cartas de amor Esperando cartas de amor Esperando cartas de amor Que si no son solo ilusión Sé que las escribe el dolor Palabras que me dejan sin dolor Palabras que me dejan sin dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja!